¡Ay no, papito! Ustedes sí que están exagerando con mi manolito ya. ¿Ah, cómo? ¿No? ¿Mi manolito? ¡Ay no! Pues sí. ¿Cómo les parece que el español salió todo divino, es un caballero y hasta me invitó a salir? ¿Le invitó a salir? Sí. ¿A usted? Sí, raro. ¿Qué? Muy raro. Ojo, ojo, porque usted no puede salir con ese tipo, hágame el favor. ¿Por qué no, qué? Pues, ¿cómo que? ¿Sabe por qué? Porque los españoles ya se nos robaron todo el oro. Sí. Y ahora no podemos permitir que se nos roben a nuestras indias. ¡Ay, calle, papito! ¿Que esta india guane vale oro? Sí, por supuesto, Paty, que vales oro. Eso lo sabemos todos, de verdad. Pero es que no te puedes dejar engañar simplemente porque un tipo habla diferente. O te muestra un espejito y empiezas ahí a dejarte robar el... ¡No, no, no! Pues sí. No me joda, papito, que ya yo estoy grande, bien hechecita y sé lo que hago. El tipo es un caballero. No, yo también puedo ser caballero con usted, pa. ¡Calle, la jeta! Paty, Paty, por favor, es que entiende que estás cayendo en una trampa. Trampa a la que caímos hace 500 años. ¿Qué va a pasar cuando entonces aparezca ese tipo y empiece a robarse? ¡No, por favor! Bueno, por favor, concentrémonos en el drama, en el drama. Ahí está. Péndiéndete todo. ¡Shh! Voy por ella. Estoy. ¡Patty! ¡Ay, papito, me asustó! Perdón. Eh, una preguntita. Sí, güey. ¿Usted realmente va a salir con ese tipejo? ¿Cuál tipejo? Pues el de este. ¡Ay, no, papito! ¿Por qué me lo trata así al hombre, pobre Manolo? ¿Qué de malo tiene? Él es un caballero, papito. No, pero si caballero, mire, un caballero que nos tiene jodidos a todos, ya de todo el barrio. ¿Cuál barrio? ¿Cuál jodido, papito? Si de verdad ese hombre, ese pobre hombre no está haciendo nada malo. Se está ganando la vida honradamente como cualquier mortal. Sí, claro. Y es que honestamente, oiga, esta. ¡Ay, no, papito! ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Mi gordonito, venga, dígame una joda. ¿Usted está preocupado por los negocios o se preocupa por mí? ¿Por eso no quiere que salga con Manolo? Pues me preocupan las dos cosas. ¿Cuál? Pues el trabajo y... Pues me preocupa a usted porque, pues, soy mi amiga y... ¿Soy su amiga? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Manolo. ¿Cómo vais? Mira lo que me he encontrado por el camino. No son tan bonitas como tú. ¿Pero qué le vamos a hacer, Patricia? ¡Qué belleza! Manolo nunca me habían regalado rosa. ¿Nos vamos? ¡Te gancho como las princesas! ¡Qué belleza! ¡Sor mía! ¡Doña Gracie! Pero es que si tiene una cumbamba bien escultural. Y es que tiene una mirada como de potro salvaje. Sí, por la simetría que tiene en las cejas. Y las éticas perfectas, como abollonadita la boca. Señores, señores, no se dan cuenta lo que acaba de pasar. Se acaba de llevar a Pati Yahweh. ¿Y usted se iba a dejar que conquiste a todas las indias de nuestra comarca? Yo estoy disponible. Estamos hablando de la india guanita. Sí. Yo no voy a dejar que se lleve a ninguna de nuestras indias. A ninguna. ¿Y entonces qué piensas hacer, Germancho? Señores, a partir de ahora comienza la operación reconquista de la india guaní. ¡Sco!